A Mario, negro con el alma oscura, ha amanecido hoy, así como los cielos de San Salvador, contenta de acompañarlos, enseñarlos a ustedes, feliz provecho si están desayunando o si ya llegó a su lugar de trabajo, que bueno que esté con nosotros a través de redes sociales. Ale linda, guapa de negro. Cocinadito, se veía feliz llegando allá a París, pero bueno, estaremos pendientes y que va a ser noticia y queremos verlo con esa camiseta en ese estadio tan precioso. Allá en París, Francia, yo les tengo una invitación deliciosísima y es que arranca el día disfrutando 50 con los nuevos omelettes de pollo campero. Si estás buscando la mejor manera de iniciar la mañana lleno de buena energía, optimismo y mucho, mucho sabor, debes probar las nuevas combinaciones, pollo y salsa verde con extra de energía positiva, longaniza y aguacate para una mañana perfecta. Y omelette supremo para llenarte de sabor y optimismo. Empieza cada día con buen pie saboreándolos en nuestros restaurantes o pídelos a casa llamando al 2273 6000 en la nueva app Campero o también visitando sb.campero.com. Un buen inicio para compartir 50 el sabor campero. Así que yo me voy a animar y vamos a pedir para todos aquí en la producción. Vamos a continuar con más y nos vamos a la sala a platicar un poquito, chicos. Esto por nuestra compañera Raquel Vargas. Ah, sí. Chicos, fíjense que yo quisiera hablar de los novios de hoy en día y cómo los novios, este, ¿será? Mira, ese es bien moderno. Y mira la risa que te da. Ese es bien moderno. Mira, yo publico muy poco con mi pareja. Si la gente sabe, porque he contado y de vez en cuando una vacación pongo. Nosotros allá en Liberades hemos tocado ese tema varias veces desde... Venirte aquí conmigo. Aquí vamos con las chicas que vamos a hablar del mundo de los espectáculos, por favor. Qué bonito zapato, Gina. Gracias, hasta la borde. Hasta la borde. Ya me lo puedo ponerte. Mira, quisiera verte caminar con estas trancas. Los hombres no saben lo que nosotros sufrimos. Paso, paso, paso. O con esas. Paso, paso, paso. Paso, yo tengo un 15 grado 3, me lo hice aquí. Yo no puedo andar eso porque yo no entiendo cómo las mujeres pueden, pero las felicito, sean guapas. Gracias, gracias, es necesario. Y a veces son incomodísimos, pero las ganas de andar en esta conada, ¿verdad? Sí, así es. Mira, y una que se ve guapa en tal edad y se ve, miren. Un cuerpo. Porque ahí es donde le va bien, ¿verdad? Pero bueno, la chica esta me encanta, me encanta cómo canta su canción, unas canciones que me parecen hasta sexy su voz. Qué puer pasazo, fiel. Te digo, sí, ya le voy a escribir, yo a ver si también me hace caso, preparate, me va a ir. Y de dónde, te digo, qué barbaridad. Fíjate que no tienes que ser negativo, de verdad. Mira lo que había pasado con Tim y, ¿cómo se llama? De que el gran problema que tenía con Dana Paola, ¿cómo se va el chavo? Se va a ser yatra. Ajá, ¿te acordás? Es el caso opuesto de las chicas con el chico. Aquí vemos al chico, al chico con la chica. En este caso fue al revés, pero no se concretó nada con Dana Paola. No, no, no. Mira, lo que sí sucedió es que dijo que Belina ya estaba casada. Tremendo, todavía sigue ahí dando vueltas en redes sociales. Pero bueno. Vamos a una pausa comercial 827 y ya venimos. Esto ha sido los espectáculos, mira, candentes. Estuvimos ustedes en casa porque hemos encontrado unas imágenes que queremos compartir y participen en esto que vamos a presentar a continuación. Le he llamado a Gina para que venga y me ayude. Hemos encontrado un par de imágenes para que tú las veas y me digas qué es lo primero que tú visualizas en la imagen. Lo mismo ustedes en casa, ¿ok? Usted atento a que también en su mente diga, bueno, yo vi esto, yo vi aquello. ¿Por qué les digo esto? Porque en base a lo que ustedes vean, bueno, como hacen que ustedes vean, perdón, yo les voy a decir qué quiere decir esto. Ay, Dios, la personalidad me vas a leer, hermano. No, no personalidad, pero sí un poquito más o menos de lo que quiere decir, que es lo que viste. Por lo que viste, parece que tú tienes una tendencia a esto. Ok, ok. Entonces, por eso es importante que ustedes en casa también participen porque tenemos unas imágenes acá y vamos a arrancar, vean. La primera imagen, por favor, Gina, lo primero que se te venga. Ya está así, mira, así y aquí. Estaba hablando como en la parte de atrás de una mujer. De lado, como perfil, ajá. Joven, ¿verdad? Sí, jovencita. Y aquí se ha puesto un sumanto, pelujón rubio. No sé. Lo mismo como con la parte de atrás, ¿verdad? Con un pelucón estás mencionando. Mira, y aquí los colchitos, aquí está la oreja. Aquí está el perfil. Ah, ok. Ahí está el perfil. Perfecto. Y anda un gran abrigo. Un gran abrigo. De plumas. Hay dos maneras de poder ver, porque también... Aquí sí ya lo lograron ver, en un anciano también. Bueno, les voy a explicar. Ustedes en casa también me imagino que lo han logrado, lo han logrado, lo han logrado visualizar. Ok. ¿Me enseñalo? Sí. Aquí tenemos, digamos, la nariz de la mujer joven. Interesante este tipo de imágenes, porque lógicamente, ¿cómo cambias tú la perspectiva o los paradigmas? Bueno, vamos a la siguiente imagen. Ponle atención a la siguiente imagen. Atención, ustedes en casa también pueden participar, en lugar de preocuparte por las cosas pequeñas. Ay, Dios. Si viste un hombre, si tú lo que viste... No, ahí hay un hombre. Desearía hacer el error que tengo. Segundo, si viste un automóvil, inicialmente, porque vos decís, no, aquí hay un carro. Impresionante lo que hacen los artistas para transformarse y meterse en la piel de sus personajes. Bueno, lo que sí es que todos esos cambios drásticos deben estar acompañados de la ayuda de un buen nutricionista y, por supuesto, de alguien que sepa para que lo hagan de forma saludable. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, porque hay algo que usted no se debe perder a partir del próximo lunes 16 de agosto. Estamos hablando de El Poder del Amor. Este reality en formato novela que va a contar, pues, con participantes de toda Latinoamérica. Estamos hablando de 12 países, 18 participantes y, por supuesto, El Salvador tiene a Elizabeth Cade representándonos. Recuerde, este próximo lunes 16 de agosto en Canal 6 a partir de las 6 de la tarde. Veamos la siguiente promo para que usted esté informado de esta producción que tendremos aquí en Telecorporación Salvadoreña. ¡Gracias! Así me dan ganas a mí cuando los veo a ellos ahí y les veo a sus músculos. Me dan ganas de hacer ejercicio a mí también. Sí, así sí. Definitivamente. Pero bueno, Gina, ¿qué tal? La estamos pasando súper bien, ¿verdad? Súper bien en esta mañana con muchas anécdotas, mucho chambrecito por ahí, mucha hambre. Veo yo también por aquí. Miren, Mario Cidrián, de verdad, no para de comer en todas las mañanas. Tiene, pero es que la réplica como que es de él, tiene de todo ahí adentro. Se trae su loncherita como siempre. Pero bueno, cambiando de tema, queremos hacerle la tinta invitación a que usted siempre nos siga en nuestras redes sociales. Recordarles que nos encuentra en Facebook, en Instagram, estamos en Twitter y también estamos en TikTok, como siempre haciendo contenido, creando contenido para todos ustedes para que puedan disfrutarlo. ¿Te gusta hacer TikTok, Gina? Ay, hacerlo no tanto. Me gusta ver los de la otra gente, que de verdad que qué creatividad y todo. Pero yo la veo que ustedes son súper activas en TikTok. Ay, la verdad es que nos damos gusto. Ahí estamos a veces planeando qué es lo que queremos hacer, pues, para entretener a la gente, para hacerlos reír realmente, porque de eso se trata redes sociales, mantenerlos muy bien entretenidos y también recordar nuestro número de WhatsApp por alguna consulta que usted tenga, por algún tema de salud que a usted, a lo mejor le gustaría que nosotros toquemos, pues también es súper importante su opinión. Así que recordarle nuestro número de WhatsApp, 7860 7615, para que usted nos pueda enviar, pues, cualquier consulta, cualquier duda, nosotros vamos a tratar de solucionarla acá en Viva en la Mañana. Pero también tenemos una nota, una nota muy interesante, Gina, acerca de los vestidos. ¿Te gustan? Me fascinan los vestidos, me encantan los vestidos. Como el que andas hoy, súper fresco, súper de verano, me encantan los vestidos. Me estaban molestando, porque parecía camisón. Claro que no. ¿Quién te dijo eso? Sí, dice Mario, miren, a mí, aquí tiene un escote. Divino. A mí me gusta. Bien fresco. Dice que parece que ando en camisón. ¿Sabes cuáles me gustan? Así sueltitos de abajo, como falda tipo A, se ven súper lindos. Son bien cómodos, sí, son muy cómodos. Sí. Pero justamente vamos a conocer sobre la historia del vestido en la siguiente nota. Veamos. ¿Quién se alimentó? ¿Quién se alimentó? ¿Quién se alimentó? ¿Quién se alimentó? Sí, yo tenés seguro de cama.